¿Por qué? Porque no estoy de acuerdo con la situación económica del país actualmente y... Bueno, y me voy a adherir, me parece una buena medida. Esta noche sí, 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 seguro que sí. ¿Por qué? Porque estoy en desacuerdo con todo esto. No hay trabajo, es un drama todo. Hay que seguir. Sí, señor. ¿Por qué? Para que el gobierno se dé cuenta de la gente, de la miseria que estamos pasando. Estamos acá a la espera porque ya dentro de media hora, tres cuartos de hora, se va a producir, digamos, la exteriorización a través del apagón, a través del cacerolazo, a través de distintas expresiones ruidosas de la gente, en niveles de desconformidad de la sociedad con la situación económica social. ¡Bien! ¡Bien! ¡Viva! ¡Viva! Cuando la oposición, el conjunto de la oposición nucleado en el apagón, dé a luz una propuesta alternativa, por supuesto que vamos a estudiarla detenidamente. ¡Viva!